que se encuentran ahí en el canal de YouTube. ¿Se han entrado, ingenieros? ¿Sí los han visto? ¿Han tenido la posibilidad de darse un clavadito en esa información? ¿Dónde? ¿Los escucho? ¿Sí me escuchan perfectamente? Sí, profe. Ok, pues, profe. ¿Y entonces si han tenido la oportunidad de suscribirse a ese canal? Sí. Le doy like a todos los videos que tuve. Bueno, me parece más que bien. Muchas gracias por su... por su, este... por estar al pendiente de, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces, como les comentaba, con algunos temas relacionados a ello, ¿no? Anteriormente había la posibilidad de poder asistir a... a laboratorio de química, química pesada, y ahí, este, tienen una especie de... tienen unos tubos conectados con diferentes válvulas y diferentes, este... tubos. Y esos tubos tienen, como les comentaba, esas válvulas, y hay unos tubos que se le llama tubo venturi, o otros tubos donde, de cierta manera, se puede hacer modificación al caudal. Me refiero al caudal, la cuestión del agua que fluye a través de esa tubería. Y se puede manipular, se puede manipular, y de una u otra forma, pues eso nos permitiría... nos permite identificar cómo es un flujo turbulento y otras características que tienen ya la cuestión de la mecánica de fluidos. Y ahí, en ese laboratorio, pues nos daban una explicación muy breve relacionada a ello. Más adelante, a ver si encontramos un video para que ustedes puedan ver a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero es una práctica que hace aproximadamente un... como un año y medio, tuvimos la posibilidad de ir a visitar aquí el laboratorio de química pesada que tiene ese tipo de... este... pues es un equipo, equipo para medir, en mi caso, los caudales o el fluido que pasa a determinada cantidad de tuberías, ¿no? Bueno, entonces, hemos visto lo relacionado a la densidad, y que es un tema que hemos... que checamos anteriormente. Me dicen si se observa la... si el tamaño de la letra es correcto, o lo hago más pequeña, por favor. Si se aprecia, por favor. Si se aprecia, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que la densidad es la cantidad de masa, y la cantidad de masa por unidad, en este caso por unidad, por unidad de volumen, ¿no? Es de una otra manera lo relacionado a esa densidad. Y está dada por la siguiente fórmula. Tenemos la masa, que es igual a la densidad, que es la letra Rho, multiplicada por la letra V, que se refiere, en este caso, al volumen, ¿sí? Entonces, esa densidad, de una otra manera, como les comentamos, se aplica tanto para fluidos, recordando que fluidos son gases y son líquidos, ¿no? Esa es una de las características que tiene esto. Y cuáles son sus unidades, aunque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, las unidades van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Esa va a ser lo relacionado a las unidades del sistema internacional, de unidades en relación, en este caso, a la densidad. Y la densidad, pues, básicamente tiene que ver un tanto con una letra, mediante un símbolo que es Rho. En este caso, aquí obtuvimos la masa. La masa es igual a la densidad por volumen. Pero bueno, aquí despejamos, despejamos, y nos queda que la densidad es igual a una masa con respecto al volumen. O sea que esto que acabo de hacer aquí está mal, no es igual, más bien siendo así que las densidades son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, tenemos, hay que tener cuidado nada más, ¿no? Entonces, esas van a ser las unidades de la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Y en este caso, pues, bueno, es importante mencionar que las densidades de los gases dependen básicamente, pues, de manera muy especial de la temperatura y de la presión, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna, una tabla relacionada con gases y líquidos. Aquí voy a escribir esa tabla de densidades. En este caso, del gas. Y luego viene aquí la densidad. Entonces, tenemos un gas que en este caso es el aire, la cual corresponde, básicamente, dice que existen cero grados centígrados. corresponde a una densidad de 1.29, en este caso, kilogramos sobre centímetro cúbico. Son las unidades que trabajan, en este caso, el aire es a temperatura, a 20 grados, ¿qué pasa con el aire? Es igual a 1.20. Luego, vapor de agua. En este caso, el vapor de agua. hablando que son cien grados centígrados, corresponde a 0.598. En este caso, las unidades, perdón, déjenme escribir las unidades de esta manera aquí. En este caso, son kilogramos sobre metro cúbico. Para hacer la representación. Y 1.29, 1.20, 1.29 y 1.20. Aquí son 598. Ok. Luego viene otro elemento que es importante que es el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno tiene una densidad de 0.0899. Luego tenemos el hidrógeno helio, que también es parte de un gas. es de 0.178. Eso es lo relacionado al helio. Luego continuamos. Otro es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno equivale a 1.25. Por cuestiones de espacio me voy a pasar de este lado. Viene el oxígeno. Y el oxígeno tiene en sí una relación de 1.43 de densidad kilogramos sobre metro cúbico. Luego viene el oxígeno, viene el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono tiene como densidad de 1.98. Para el caso del propano, en caso del propano, equivale a 2.01 de kilogramos sobre metro cúbico. Eso es en relación a gases. Nos falta todavía una tabla para hacerla en relación a líquidos. ¿No? Entonces, aquí estamos hablando de de gas, de gases. Y vamos a hablar ahorita, entonces, voy a escribir aquí la siguiente tabla que tiene que ver con líquidos. En este hilo, pues, obviamente, tenemos su densidad que va a ser en las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la densidad para esos líquidos? Bueno, de igual manera, aquí estamos hablando que es agua. Allá fue en caso del aire. Entonces, el agua a cero grados centígrados, en este caso, corresponde a un valor de nueve punto, perdón, son tres nueve, punto, ocho, de kilogramos sobre metro cúbico. Luego, cuando equivale a cuatro grados centígrados, esto equivale a mil kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, una temperatura de 20 grados centígrados equivale a 998. en este caso, punto dos kilogramos sobre metro cúbico a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua a nivel del mar, 558.4 kilogramos sobre metro cúbico. De hecho, a mí me tocó un día hacer una prueba de unas cafeteras donde tuvimos que hacer una prueba a nivel del mar y observamos que el agua ebulle o hierve a 100 grados centígrados. Es algo muy interesante. Bueno, viene otra de esos líquidos que viene siendo el agua de mar. El agua de mar prácticamente en este caso a 15 grados centígrados es una condición. Vale 1025 de metros de kilogramos sobre metro cúbico. Luego viene otro líquido que también forma parte de los metales que es el mercurio. En el caso del mercurio equivale a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Luego viene el sodio que también se puede encontrar en forma líquida. El sodio que se puede encontrar en forma líquida a 98 grados centígrados. Aquí lo voy a poner a 98 grados centígrados. En este caso el mercurio tiene una densidad de 929 kilogramos sobre metro cúbico. Vale Si gustan hacer sus respectivas anotaciones también viene la gasolina que también tiene la sangre humana también es importante. Bueno los voy a agregar de este lado aquí voy a hacer un pequeño espacio entonces me falta tenemos el sodio líquido luego viene en este caso gasolina y la gasolina tiene una densidad bueno una gasolina aquí lo menciona a 15 grados centígrados equivale a 739 kilogramos sobre metro cúbico. Luego viene el aceite aceite de oliva el aceite de oliva corresponde a una densidad de 220 kilogramos sobre metro cúbico y en el caso de la sangre sangre humana porque también está de los animales ¿no? Sangre humana equivale a 37 grados centígrados a 37 grados centígrados que es la temperatura normalmente que tiene nuestro cuerpo y tiene una densidad de mil de mil 60 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces eso es de una otra manera algunas de las densidades que tienen que ver con con lo que en este caso tanto para gases como para líquidos recordando que en gases y líquidos está todas esas dos palabras están comprendidas en fluidos ¿vale? Entonces esto es nada más por mencionar algunas algunos de esos gases y líquidos pero en realidad existe una tabla mucho más amplia con la cual ustedes la pueden investigar a través de la carretera de la información que es el internet ¿no? pero aquí lo interesante es utilizar esta fórmula que tiene que ver con la densidad la densidad es su símbolo es la letra griega ro y está constituida de una masa sobre un volumen ahorita vamos a hacer algunos ejemplos respecto a ello si gustan hacer su captura de pantalla ingenieros o desean hacer sus anotaciones en sus cuadernos recordando que toda esta información forma parte de lo relacionado a su portafolio de evidencias para para este parcial ¿no? si son tan amables de ir haciendo esa respectiva captura de pantalla o o hacer sus anotaciones ya sea en forma electrónica o a través de su cuaderno de notas Profe Sí Abajo de agua dice cero grados o que dice ahí abajo de agua ahí arriba arriba Ah sí cero grados el agua cero grados tiene una densidad de 999.8 kilogramos sobre metros y luego dice cuatro grados son mil a mil va gracias Profe no 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 de nada nada o no 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 Gracias. Sí, es que lo escribí muy rápido, me disculpen, ¿eh? A 15 grados centígrados. Es 1025. Sí, profe, gracias. No, me lo contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Luego viene el mercurio, en este caso equivale a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Luego viene el sodio líquido, que equivale a 929. Bueno, el sodio líquido a una temperatura de 98 grados centígrados, que equivale a 929. ¿A cuántos grados dijo el sodio líquido, profe? ¿A 90 y qué? 98 grados centígrados. 98 grados centígrados. Profe, ¿entonces también el oxígeno pertenece a los líquidos? Así es. No, el oxígeno forma parte de un, es un gas. Y forma parte de los fluidos. Ok. Ok. Va, gracias. No, me lo, a usted. Bueno, ¿puedo borrar este lado derecho del pintarrón, verdad? Sí, profe. Ok. Hasta donde dice gas. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, continuando con esta información, voy a escribir lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí un pequeño texto que dice que el flujo de un fluido, ahorita lo vamos a ver en una imagen. Ok. Gracias. 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 Ok, entonces voy a borrar lo relacionado a los gases ingenuos. Entonces lo que acabo de escribir se refiere a el fluido, el flujo de un fluido a través de un área A, así se llama el área, vamos a simplificarla, en un tiempo, en este caso dt porque es un diferencial de tiempo, el fluido dentro de una distancia, y aquí estamos involucrando un tema que es UV de T, o sea la velocidad con respecto del tiempo, porque estamos utilizando un diferencial, alcanza el área A, pero el fluido más alejado, a la izquierda, en este caso no lo hace. Y eso tiene que ver con la siguiente imagen que voy a presentar. Entonces tenemos un determinado cilindro, que es esta parte, aquí está. Con el cual, pues nos comenta aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener una determinada cantidad de fluido, que aquí lo voy a indicar de color azul, de esta forma. Y a su vez, pues bueno, de aquí va a surgir esta parte de ese fluido que se encuentra dentro de... De una otra manera, entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Claro, aquí vamos a tener una determinada cantidad, un área, porque es lo que nos marca. Tenemos un área de quien de esa superficie. Es obvio que aquí el fluido va... Va a fluir. ¿Verdad? Ahí está. Y a su vez, pues vamos a... Mándeme. Una pregunta, mira, dice en un tiempo, bueno, en el enunciado que escribió, de la parte derecha, este dice de un tiempo, y ya no lo entiendo, de T. Sí, ahorita lo escribo con... Sí, permíteme, mi estimadísimo. Es que como le da la luz de la... Así ya, ya se aprecia, ¿verdad? Ya se aprecia mejor. Ajá, de T, y luego no entiendo qué dice después, ¿del fluido o qué? Sí, el fluido. Sí, gracias. El fluido. Lo voy a escribir de color negro. El... El fluido ya se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe, ya. Gracias. No, hombre, a ti, a ustedes, gracias por indicarme, ¿no? Porque yo sé que pienso que se ve, pero... Pero ustedes no alcanzan a apreciar, ¿no? Porque efectivamente entra la luz a través de la ventana, y pues es obvio, ¿no? Que no... Que vemos esto. Bueno, entonces tenemos aquí una determinada área, que lo voy a marcar, yo creo, de otro color. Ahí se asiste mejor, se aprecia, un área. Y a su vez, pues aquí vamos a tener un determinado volumen. ¿Sí? Un determinado volumen. Y por consecuencia, pues vamos a tener lo relacionado, en este caso, a esa velocidad, por el diferencial del tiempo. Con respecto a, en este caso, a este pequeño espacio que es... Que se está considerando. Pero a su vez, vamos a tener igual aquí un volumen... De ese fluido, que se va a multiplicar el área por el volumen, por el diferencial del tiempo. ¿Sí? Y entonces, esta flecha nos indica la dirección del... Esa es lo que nos indica esa pequeña flecha. La dirección que tiene, en este caso, un fluido. Entonces, por consecuencia, dice que el flujo de un fluido, a través de una determinada área, que es de lo que estamos hablando. En un determinado tiempo, que es en este caso el diferencial de T, el fluido dentro de una distancia determinada, que es esta, se está tomando, en este caso va a ser multiplicar la velocidad por el diferencial del tiempo. El cual va a alcanzar una determinada área. Es obvio, ¿no? Y entonces, imagínense una manguera. Y esa manguera, ustedes abren la llave, y en este caso empieza... La abren muy poquito, el vástago lo abren muy poquito, y empieza a caer una muy pequeña cantidad de qué? De ese líquido, en este caso de ese fluido. Por eso dice, dentro de una distancia, que es V de T, alcanza una área. Pero si yo abro un poco más la llave, pues es obvio que esto se va a incrementar, ¿no? Entonces, va a haber un determinado tiempo. El fluido va a haber una determinada distancia, que está en función de quién de esa área. Para ello... Para ello, entonces, nosotros podemos plantear lo siguiente. Ya puedo borrar esta tabla, ingeniero, lo que escribí hace ratito relacionado a los fluidos. ¿A las densidades de los fluidos? ¿Esto ya lo puedo borrar? Correcto. Ok, ok, perfecto. Entonces, continuamos con parte de esa imagen. Entonces, si yo deseo calcular el diferencial de volumen, o el volumen de eso que tenemos ahí, de esa imagen, con respecto a ese fluido que atravesa esa área, podemos escribir también lo siguiente. Que el fluido... Que el fluido que cruza... El fluido que cruza, en este caso, estamos hablando de una determinada área, que cruza un área en un tiempo... En un tiempo que es DT, inicialmente... Inicialmente está... En este caso, ¿está sobre quién? Sobre el área, ¿no? Está... Perdón. DT... Inicialmente está... En un cilindro... Está en un cilindro... Está en un cilindro de base... En este caso, A. Y... Y luego, pues a su vez, tiene una longitud, ¿no? Y esa longitud está en función de la velocidad... Multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Entonces, de aquí surge... En este caso, lo que se conoce como el volumen... El volumen del fluido... Viene el volumen de fluido que cruza esa área... Que cruza el área... ¿Y ese cuál va a ser? Pues bueno... Entonces vamos a tener un diferencial de volumen... Que le escribo con la letra V mayúscula... Va a ser igual... Mándeme... Eh... Dice... En el enunciado... El fluido que... Cruza, ¿verdad? O... Oniza... La parte de abajo... Donde dice el fluido... Aquí... El fluido que cruza... Ah, ok... Sí, es que escribo muy rápido... Perdón... Ah, no has tenido duda en eso... No, gracias... Díganme... Díganme porque luego yo me emociono... Así... Ahora sí... El fluido que cruza el área en un tiempo de T... Inicialmente... Está en un cilindro con base A... Y de longitud V de T... Entonces por consiguiente... Para encontrar ese volumen del fluido que cruza el área... Entonces tenemos que echar mano de esta fórmula... En donde el diferencial de volumen... Es igual a un área multiplicada por una velocidad... En este caso... Por un diferencial del tiempo... De tal manera que si yo despejo... El diferencial de volumen... Y en el caso de los diferenciales... Los hago del lado izquierdo... De tal manera que me va a quedar... Que va a ser el área multiplicada... Por la velocidad... Me va a quedar la fórmula de esta forma, ¿no? Entonces aquí es la velocidad del flujo... V en este caso... Con respecto a quién? Con respecto a esa área... Eso es lo que tenemos en este caso... ¿Vamos a esto... Que va a llegar la diferencia de volumen... ¿Vamos a tener la diferencia? Ahora... No... 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 Entonces aquí podemos hacer un pequeño ejemplo relacionado a este tema, ¿no? Así rápidamente. Y el ejemplo dice que el agua en una manguera. Así rápidamente. 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 Profe, donde está la fórmula de dv igual a a, esa letra que es, esa, esa. Ok, bueno, una es el volumen, sí, de hecho déjeme indicarlo, esta, aquí esta palabra, se refiere a la velocidad. Sí, esa es la velocidad, de igual manera aquí tenemos velocidad. Sí, de hecho la letra mayúscula v se refiere, en este caso, al área a, la letra v mayúscula es volumen, y la letra v minúscula, que viene siendo este caso, este viene siendo la velocidad. Que también tiene que ver con la rapidez, no sé si recuerdan, ¿no? En este caso la velocidad y la rapidez, al final de cuentas son, son dos condiciones, y la letra v mayúscula, en este caso este es volumen. Para, para hacer la diferencia, por eso se consideraron las letras mayúsculas, ¿no? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Si alguien los puede apoyar, ahí buscando en la carretera de información, se los voy a agradecer mucho. ¿Qué diferencia existe entre, entre velocidad y rapidez? Que de hecho, depende una de otra, ¿no? No, no están peleadas, pero simplemente son, son partes importantes una como de otra, ¿no? ¿Y rapidez es diferencia de aceleración? Sí, sí, lo que se refiere a rapidez, velocidad, y aceleración son muy distintas. Por ejemplo, si observan, aquí en el ejemplo, aquí nos están diciendo, fíjense, velocidad. En el caso de la velocidad, las unidades tan solo podemos observar, las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. Y en el caso de la aceleración, ¿qué unidades se utilizan en la aceleración? Metro sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ahí ya está una diferencia bastante. Pero, en caso de la rapidez, en relación con la velocidad, aproximadamente casi es lo mismo. Pero una depende de la otra. Eso sí, eso sí, se los puedo comentar. Por ejemplo, también se menciona en la cuestión de la aceleración, se dice cuando estamos hablando, si recuerdan, el movimiento uniformemente acelerado, donde se utiliza que la aceleración debido a la gravedad. Es otro término que también se llega a usar mucho aquí en la parte de física, que se conoce como aceleración. Sí, hay algunos textos que así lo expresan. Aceleración debido a la gravedad. Debido a la gravedad. Y en este caso, gravedad. Y en este caso, pues es la constante que conocemos. 9.81. Y fíjense en las unidades. Metro sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, sí hay una diferencia entre velocidad y aceleración. En primera, por la cuestión de las unidades, ¿no? Y ya en definición, pues es obvio que también tiene que haber una respectiva diferencia, ¿no? Pero lo relacionado a rapidez y velocidad, una depende de otra. Por eso les pido de favor, si pueden, echas un clavadito ahí en las redes sociales, en las redes sociales. Bueno, también en Twitter, en Instagram, pueden buscar esa palabra y los va a direccionar con algunas informaciones publicadas respecto a esos temas. Pero hay diferentes buscadores que nos pueden dar esa oportunidad de resolver esa duda. ¿Listo, ingenieros? ¿Ya resolvieron la negociación? Yo, profe. Apuera, lo voy a copiar. Pues, por favor, porque vamos a empezar a resolverlo. Entonces, como pueden observar, pues tenemos, ¿qué nos pide en este caso el ejercicio? Dice, ¿a qué rapidez entrega agua a esta manguera? Y entonces, pues tenemos que echar mano de los datos que tenemos ahí, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el volumen sobre los datos que tenemos. Tenemos que encontrar el radio. Las áreas. Y en consecuencia, pues la rapidez que vamos a encontrar. Gracias. 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 ¿Puedo borrar esta parte del pinterrón, ingenieros? Esta parte de aquí. ¿Quién hicieron su captura de pantalla? Sí, profe. Pues ya copiaron esta. ¿Ya hicieron sus respectivas anotaciones? Respecto a esto. Gracias. 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 ¿A qué rapidez entrega agua esta manguera? Entonces, les comentaba si es lo mismo rapidez que velocidad. No, no es lo mismo, pero si va como de la mano. Es parecido, pues, había comentado, pero ve. A ver, busquen esa definición. Bueno, yo encontré que dice, la rapidez media se calcula tomando la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en recorrerla. Eso fue lo que encontré. Busquen otra. Espectíficamente de laAAAAAA. Bueno. Baim. Pues, bueno, no. Y... Gracias. Gracias. La rapidez es la distancia recorrida en un determinado tiempo. La rapidez es igual a la distancia entre el tiempo y las unidades son en metros sobre segundo. O sea que prácticamente se relaciona a lo mismo, ¿verdad? Es parecido a la velocidad. Pero hay una definición que dice que la velocidad tiene una función con la rapidez. O sea, como si fuera su magnitud, algo así. Tiene que ver. Hay una definición. Es que dice que la rapidez es una magnitud vectorial porque tiene dirección. O sea, tiene... Aparte de que tiene velocidad, tiene una dirección. Más o menos así yo lo entendí. Sí, sí, correcto. Entonces, ¿otra vez puedes dar la definición, por favor? Dice que la rapidez es la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Y sus... Bueno, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo y las unidades son metros sobre segundo. Ajá. Pero dijiste ahorita otra definición. ¿Qué era una qué? ¿Magnitud? Ajá. Es una... Tiene una... Tiene una magnitud vectorial. Ajá. Porque tiene... O sea, tiene una... Una rapidez. O sea, por así decirlo, una dirección. Ajá. Por eso se convierte en vectorial. ¿Entonces no es lo mismo o sí? No, profe. No, ¿verdad? Ahorita le digo por qué. Ahorita le digo por qué. Ok, bueno. Déjeme leer más y leer. Sí. Sí, de hecho, eso es lo que les quiero comentar porque muchos de los ejercicios que vamos a ver nos van a pedir, por ejemplo, aquí, nos está pidiendo la rapidez. Y luego es obvio que vamos a encontrar unidades de metros sobre segundo, ¿no? Eso es a lo que de una otra manera está llegando parte de este caso. Y aquí, pues, podemos encontrar los diferentes datos que tenemos, ¿no? Si usamos este ejercicio del agua en una manguera, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aquí nos está indicando que tiene un diámetro de, en este caso, 6.4 centímetros de diámetro. Pero estamos hablando que si vamos a calcular el área de ese cilindro, pues es obvio que tenemos que encontrar pi por radio elevado al cuadrado. Es una de las características que tenemos que hacer. Para ello, entonces, al final de cuentas, el radio va a ser igual a dos veces el diámetro. En este caso va a ser 3.2 de centímetro. Entonces, podemos sustituir ya el valor del radio o lo podemos convertir a metros, ¿no? Entonces, ya el resultado de esto nos va a quedar ese valor constante de pi. Que, de hecho, hace unos días anteriores fue el, hubo un evento, bueno, se le conoce como el cumpleaños del nacimiento de ese valor de pi. Y hay instituciones donde hacen eventos y, bueno, es algo, le dan mucha importancia a ese, a esa constante 3.1418 y a una serie de números. De tal manera que esto va a ser igual a 0.032 de metro. Y, por consecuencia, pues aquí esto nos da prácticamente un área, ya siendo el resultado, de correspondiente a 0.0032. Voy a borrar esto de aquí. 32. 32 metros cuadrados. Que eso viene siendo parte de esa área, ¿no? Déjenme separar más estos números porque están muy juntos. Este es igual a 0.1232 metros cuadrados, que es parte del aire. Y de aquí, pues bueno, tiene que ver ahora el diferencial con respecto del tiempo. Y eso nos va a quedar que va a ser un área más complicada. ¿Pandeme? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo multiplico pi por lo que era el radio? Nada más. O sea, si multiplico 3.2 por... Es 3.1416 pi, ¿no? El valor de pi. Sí. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por 3.2? A mí me da una cantidad de 10.05. Ah, pero se le va al cuadrado. Sí, se le va al cuadrado. Déjame, déjame checarlo. Y ya les va a dar ese resultado en relación a... ¿Qué parte que nos pide, no? Profe, ¿podría repetirme de dónde sale el 0.032? En este caso tenemos que multiplicar del... Bueno, aquí nos indica el enunciado que tenemos un diámetro. Entonces, en este caso el diámetro corresponde a 6.4 de metro. Perdón, son centímetros. 6.4 de centímetro. Entonces, si nosotros vamos a sacar el radio, pues tú sabes que el diámetro de una circunferencia prácticamente es de punto a punto, ¿no? Extremo a extremo. Pero si tú decides sacar el radio, pues en este caso nada más vas a tomar de uno de esos puntos al centro de la figura. Y este es el radio. Entonces, como el diámetro vale 6.4 de centímetro, entonces el radio es la mitad del diámetro. Entonces, es por eso que el radio equivale a 3.2 de centímetro. Entonces, aquí lo tenemos en unidad de centímetros. Si lo conviertes a metros, pues va a equivaler a 0.32 de metro. De ahí es donde sale ese 0.3 de centímetro. Sí, bueno, aquí no lo comenté, pero bueno, perdón, aquí hay que hacer la conversión. 0.032, déjame. Sí, una disculpa, ¿no? Porque ahí me salté un paso. No, a ustedes, gracias por comentarme. De repente me salto pasos, los doy por hecho, pero entonces son 3.2 de centímetro, y eso equivale en metros, a 0.032 metros. Sí, entonces ese es el resultado que estoy obteniendo, ¿no? Pero, pero serían centímetros... Bueno, a mí me da 32.16 centímetros cuadrados, ¿está bien también? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si el radio vale 3.2 centímetros, al convertirlos a metros, te queda 0.032 metros, y esos metros nada más los elevas al cuadrado. O la otra es que si tú lo vas a usar en unidades de centímetro, entonces te vas a tener que escribir aquí 3.2 centímetros, y el resultado te va a dar en centímetros cuadrados. Posteriormente hay que convertirlo a centímetros, a metros cuadrados. ¿Y por qué hay que convertirlo a metros cuadrados, profe? Bueno, porque es un área. Entonces, bueno, en este caso el área, bueno, el resultado lo podemos dejar en centímetros cuadrados, o en metros cuadrados, pero pues lo más conveniente es dejarlo en metros, en unidades de metros elevados al cuadrado, sí. Ok, va. No de nada. Bueno, entonces continuamos con otra de las ecuaciones, que también es importante, que se le conoce como el área, ecuación de la continuidad. Entonces la ecuación de la continuidad tiene que ver, básicamente dice que si se considera un tubo, sí, un tubo, en este caso dice que sea, que sea muy, que sea muy estrecho, un tubo que sea muy estrecho, coma de modo, sí, de modo que su área, de modo que su área transversal, de modo que su área transversal, en este caso dice que sea, sea muy pequeña, su área transversal sea muy pequeña, coma la velocidad, la velocidad del flujo, la velocidad del flujo varía, en este caso variará, así como mencionamos, variará solo, en este caso a lo largo, a lo largo de la longitud, de la longitud del tubo, y puede suponerse, y puede suponerse, que será, que será la misma, que será la misma, en todos los puntos, que será la misma, en todos los puntos, en un área, en un área transversal dada, ahorita vamos a ver una figura, transver, en un área transversal dada, ¿sale? Entonces esto tiene que ver, con lo que les comentaba, que se conoce como, ecuación de continuidad, le voy a escribir, aquí llame, aquí le voy a escribir continuidad, ecuación de continuidad, así es como, como se denota esta ecuación, entonces para ello, tenemos una, pequeña imagen, voy a borrar parte, de esto que vimos hace ratito, y entonces, vamos a tener una superficie, aquí, tenemos esa superficie, tenemos aquí, un pequeño, cambio de esa tubería, como podemos observar, y es obvio, por eso dice, se considera un tubo, que sea muy estrecho, de modo que su área transversal, sea muy pequeña, entonces, ahí es lo que vamos a hablar, entonces tenemos dos áreas, vamos a tener, un área 1, esta que la voy a indicar aquí, área 1, y posteriormente, voy a tener otra área, que es un poco más pequeña, entonces aquí vamos a, hablar de su pequeño diferencial, aquí está, nos va a quedar algo así, por lo tanto, aquí voy a tener otra área, que me voy a llamar, área subindiceros, que es esta que está aquí, ¿vale? Dice, de modo que su área transversal, sea muy pequeña, la velocidad del flujo, variará, solo a lo largo, de la longitud del tubo, entonces, aquí tenemos, el tubo, y va a variar, esa velocidad, en función, ¿de quién? De ese flujo, ¿sí? De ese tubo, y puede suponerse, que será la misma, en donde, en todos los puntos, de toda esa área transversal, eso es lo que nos está indicando, parte de esta figura, y aquí también vamos a tener, un pequeño, diferencial, con respecto a eso, y es obvio que los, que el flujo, pues va a ir, en este sentido, ¿no? Aquí tenemos, unas pequeñas líneas, que están influyendo, dentro del tubo, son líneas de flujo, que van a ir, entonces, tenemos dos áreas, área 1, área 2, y también vamos a encontrar, lo relacionado, en este caso, a esa velocidad, multiplicada, por el diferencial, del tiempo, entonces esto, prácticamente, es de esta línea, hasta aquí, entonces, esta va a ser, la velocidad 1, por el diferencial, del tiempo, y en esta parte superior, pues de igual forma, vamos a tener, de aquí hasta acá arriba, la velocidad 2, por el diferencial, del tiempo, ok, déjenme escribir, de otro color, aquí en esta parte, para que nos permite, identificar, que esta viene siendo, el área, subindicio 1, esta viene siendo, el área subindicio 2, ok, y esto tiene que ver, con esa ecuación, de continuidad, y aquí podemos observar, que, ya condiciones, que habíamos mencionado, anteriormente, pero, dice que, el área, déjenme escribir bien, porque, de repente, esquivo muy rápido, y yo creo que ustedes, merecen que, escriban lo mejor posible, el área, en este caso, a lo largo, a lo largo del tubo, el área a lo largo del tubo, estamos hablando, de corriente, puede variar, de hecho, así es como sucede, ¿no? Entonces, aquí tenemos un área grande, y acá tenemos un área más pequeña, déjenme quitar, este, área, de pincelos, y también aquí hay una condición, dice que, para conservar el volumen, para conservar el volumen, en este caso, los extremos, los extremos del segmento, los extremos del segmento, los extremos del segmento del tubo, en este caso, de corriente, deben moverse, deben moverse, distintas, en este caso, perdón, distancias, distancias, distancias diferentes, distancias diferentes, distancias diferentes, distancias diferentes, en el tiempo t, en este caso, por el diferencial del tiempo, esa sería nuestra, la condición para esto, perdón, Vamos a ver. Sí, entonces lo que tenemos en este caso, como les comentaba en relación a la ecuación de la continuidad, entonces nos está hablando que si consideramos un tubo, en este caso tiene un área 1 y un área 2 que es más estrecha, de modo que su área transversal es muy pequeña en el área 2. Por lo tanto, el flujo de esa velocidad va a variar solo a lo largo de esta longitud del tubo y puede suponerse que es la misma, en este caso, que es la misma en todos los puntos de toda esa área transversal, que en este caso nos está mostrando. Pero también es importante mencionar que el área a lo largo del tubo, en este caso de corriente, puede variar y efectivamente, ¿no? Aquí es un área más grande con un diámetro mayor y aquí es un área más pequeña o más estrecha con un diámetro, pues obviamente, más pequeño que el área 2. También tenemos, ya a su vez, dice que para conservar el volumen de los extremos del segmento, en este caso de tubo de corriente, deben moverse distancias diferentes, moverse distancias diferentes, ¿en dónde? Con respecto al tiempo, con respecto al diferencial del tiempo. Entonces, aquí tomamos el volumen, en este caso, la velocidad o rapidez 1 multiplicada por el tiempo y la rapidez 2 con respecto al diferencial del tiempo. Que de hecho, el tiempo prácticamente es el mismo, pero en cuestión de las áreas, cambia, por consecuencia, la velocidad en cada área va a variar. No puede ser la misma, ¿no? Aquí el área es más amplia, con mayor diámetro, y aquí es un área más estrecha, lógicamente que el diámetro es mayor. Y de ahí surge esa ecuación de continuidad, en la cual hace la relación de igual manera del área 1 con respecto al área 2. Para ello, entonces, hace lo siguiente. Entonces, si empezamos a hablar en relación de volumen, entonces escribo que el volumen, ¿sí? En este caso, viene siendo el volumen del fluido, a través del área número 1, que es lo que vamos a empezar a analizar ahorita, va a ser que es el diferencial del volumen 1, eso va a ser igual a tener una velocidad 1 por una área 1 por el diferencial del tiempo. Eso que es lo que respecta al volumen del fluido en el área 1. Entonces, ¿qué pasaría ahora el volumen del fluido en el área 2? Entonces, nos va a quedar que va a ser el diferencial del volumen, subíndice 2, va a ser igual a que a una velocidad, déjenme escribirlo con letra minúscula, velocidad 2 por un área 2 por el diferencial del tiempo. Esta parece una, a ver, así, así, ok. Entonces, esto es para el volumen del fluido en el área transversal a subíndice 1 y el volumen del fluido en el área transversal a subíndice 2. Entonces, como pueden observar, tenemos el diferencial del volumen en el área 1 por la velocidad 1, en este caso rapidez 1, área 1 por el diferencial del tiempo. Y en el área 2, diferencial del volumen 2, en este caso en el área 2 que es más estrecha que la 1, y luego, en este caso la rapidez 2 multiplicada por el área 2 por el diferencial del tiempo. Y esto, pues bueno, podemos igualarlo, podemos igualar los diferenciales de volumen. Entonces, de ahí surge la relación que la cantidad de volumen que entra debe ser igual a la cantidad de volumen que sale. Entonces, se hace esa condición, ¿sí? Donde dice que la cantidad de fluido que entra debe coincidir con la cantidad de volumen que sale. Entonces, esto bajo condiciones estables. Por eso se hace esa consideración. Entonces, dice, el fluido no puede acumularse en el segmento de tubo entre el área 1 y el área 2. Por lo tanto, se hace esta relación, ¿no? Y debido a esta relación, igualamos ambas ecuaciones. De tal manera que me va a quedar que el volumen 1 por el área 1 por el diferencial del tiempo, déjenme escribirlo un poquito más claro, Entonces, me queda que la velocidad 1 multiplicada por el área 1 por el diferencial del tiempo es igual a la velocidad 2 por el área 2 por el diferencial del tiempo. Entonces, como pueden observar, el diferencial del tiempo en ambos extremos prácticamente viene siendo el mismo. Y ahí resulta que podemos factorizarlo y se elimina de tal manera que me queda que la velocidad 1 multiplicada por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área subíndice 2. Y ahí estamos haciendo esa relación que tiene que ver con la ecuación de la, en este caso, continuidad. Y de ahí podemos hacer ya unos despejes. En un momento deseamos encontrar, por ejemplo, deseo encontrar el área 1, entonces me va a quedar que va a ser la relación de la velocidad 2 entre la velocidad 1 multiplicada por el área subíndice 2. Y viceversa, ¿no? Si deseo encontrar el área 2, pues esto va a ser igual a tener la velocidad 1 entre la velocidad 2 multiplicada por el área subíndice 2. Entonces vamos a estar jugando con todo esto en relación a esa ecuación de, en relación a la ecuación de la continuidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias, ingenieros. No, profe, ahorita la hago. Permítame. Sí, por favor. Gracias, ingenieros. Gracias, ingenieros. Gracias, ingenieros. Entonces, siempre hago énfasis, imagínense todo esto, que en su momento personas anteriores a nosotros, pues, investigaron y desarrollaron todo esto, ¿no? Siempre, siempre se requiere determinado tiempo para poder presentar esto. Pero imagínense, bueno, me refiero a que nosotros lo vemos, pues, en unos cuantos minutos, pero esos personajes en su debido momento tuvieron que hacer una demostración de todo esto. Pues, pues, para poder dar a conocer esta información que tenemos ahorita. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente, me indica si se alcanza a ver el color de la tinta, es color rojo. Dice que en el sistema, dice que en el sistema circulatorio humano, en el sistema circulatorio humano, coma, la sangre fluye. La sangre fluye desde el corazón, fluye desde el corazón, fluye desde el corazón, en este caso a través, a través, a través de la aorta. De la aorta, coma, que está, que está conectada, que está conectada a otras arterias, que está conectada a otras arterias. Si se alcanza a ver el color rojo, ingenieros, a otras arterias, que se ramifican. Sí, se ve, profe. Ok. Que se ramifican en una multitud, que se ramifican en una multitud. En una multitud de pequeños, en una multitud de pequeños capilares, en una multitud de pequeños capilares, continuándose. Aquí ya hace una pequeña observación. Dice, en el adulto mayor, en el adulto promedio, en el adulto promedio, La aorta tiene un radio, coma, la aorta, tiene un promedio, tiene un promedio, en este caso de 1.2 centímetros. Y la rapidez, y la rapidez, y la rapidez del flujo, y la rapidez del flujo de la sangre, de la sangre, es, en este caso, de 0, de 0.20, de 0.20 metro sobre 0. Y luego hace mención, dice que el radio, el radio de cada capilar, El radio de cada capilar, es, aproximadamente, Es, aproximadamente, D3, Por 10, déjenme escribirlo, D3, Por 10 a la menos 6, De metros. Sí, metros. Y el número. Sí. Y el número de capilares. Permítame tantito, eh. Ok. ¿Se escucharon la música? Sí, profesor. Sí, y el número de capilares, Si es que sonó mi número, Y el número de capilares, Abiertos, Y el número de capilares abiertos, Coma, Bajo condiciones, Déjenme borrar esto, porque no vamos a alcanzar. Sí, está bastante extenso el, 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 como se llama el enunciado, Pero es para que se entienda, ¿no? Bajo condiciones, Bajo condiciones de reposo, Coma, En este caso, es, De aproximadamente, Sí, es de aproximadamente, Sí, es de aproximadamente, Uno, Por diez a la diez, Ese es básicamente, ¿no? Y aquí nos hace la siguiente pregunta, El enunciado. Ok. Nos hace la siguiente pregunta, Dice, Calcule la rapidez del flujo de la sangre en los capilares. Calcule, Calcule, En este caso, La rapidez, Calcule la rapidez, Del flujo, Calcule la rapidez del flujo de la sangre, De la sangre en los capilares. Esa es la pregunta que nos hace. Unos capilares. Entonces, si observan, Vamos a checar el enunciado, dice, En el sistema circulatorio humano, La sangre fluye, Desde el corazón, A través de la aorta, Que está conectada a otras arterias, Que se ramifican en una multitud de pequeños capilares. En el adulto promedio, La aorta tiene un promedio, Aquí ya nos está dando un dato, De 1.2 centímetros. Y la rapidez del flujo de la sangre es de, 0.20 metros sobre segundo. Hasta ahí ya nos está dando, Lo que corresponde al tamaño de la aorta. Y dice, El radio de cada capilar, Es aproximadamente, Aquí nos dice, El radio, De cada capilar, Es de 3 por 10, A la menos 6 de metro. Y el número de capilares abiertos, Bajo esas condiciones de reposo, Es aproximadamente, De 1. Punto de 1 por 10 a la 10. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en este caso? Si se fijan, Tenemos que encontrar, Nos habla de la aorta, Promedio, Y luego nos dice, Que el radio de esos capilares, Y nos pregunta, Que calculemos, El flujo de sangre en los capilares. Entonces, Como ambos tienen, Manteme. Pero, O sea, El 1.2 centímetros, Se refiere al diámetro, ¿No? De la aorta. El 1.2 centímetros, Se refiere al diámetro de la aorta, Así es. Así es. Sí, De hecho, Aquí lo menciona, ¿No? Aquí está la aorta, 1.2 centímetros. Entonces, Con este ejercicio, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que hacer una relación, Para encontrar, La ecuación de continuidad, En la cual nos está pidiendo, Que calculemos, La rapidez del flujo de la sangre, En los capilares. Entonces, Estamos hablando de la aorta, Y estamos hablando de los capilares. Entonces, Aquí tendríamos que entrar, Un poquito en relación, Este, A conocer un tanto el sistema, El sistema, Este, El sistema circulatorio humano, En donde la aorta, Y los capilares, De una u otra manera, Vienen siendo dos áreas, O en este caso, Vienen siendo, Donde tenemos que hacer la relación, Del volumen del fluido, Para un área 1, Que viene siendo, Una parte de los capilares, Y la otra, La aorta. ¿Sí? En este caso, Los capilares, Tienen mucha relación, Con los pulmones, En los cuales, De una u otra manera, Pues también, Ingresan al corazón, Pues a través de, En este caso, A través de la sangre, Y por ejemplo, La aorta, Pues es una vena, Es una, Si es una vena bastante, Grande, Que tiene que ver con las, Con, Que también bombea, Sangre al corazón, ¿No? Entonces, Tenemos estas dos áreas, Una área va a ser, Para la aorta, Y la otra área, Va a ser para, En cuestión de los capilares, Entonces, Ahí es donde tenemos que hacer, Esa relación, Entonces, Para la primera área transversal, Con respecto a la aorta, Que de hecho, Ahí no lo menciona, La aorta tiene un promedio, De 1.2 centímetros, Entonces, Lo que nos está dando a entender, Que esto se refiere, Este promedio, Estas unidades, Que tenemos aquí, Nos está dando un diámetro, O en este caso, Un radio, ¿Si? Eso es lo que nos está dando a conocer, En este caso, La aorta tiene un promedio, De 1.2 centímetros, Y la rapidez del flujo, De la sangre, Es de 0.20 metros, Sobre segundo, Entonces, Aunque, Si se fijan, Prácticamente, El enunciado, Está, O lo que tenemos que trabajar, Está englobado, En estas líneas, Básicamente, Que estoy marcando, ¿Si? Aquí, Entonces, Ahí se observan, Tengo dos áreas, Una, Que tiene que ver con, Con la aorta, Y otra, Que tiene que ver, Un tanto con quien, Con lo relacionado, A los capilares, Para hacer nosotros, Esta relación, De acuerdo a la fórmula, Que nosotros planteamos, En la ecuación de la continuidad, Entonces, Vamos a tener, Para ello, Que encontrar, Una velocidad, Un área, Dependiendo, Si es en este caso, Estamos hablando, Que esto corresponde, A la aorta, Y esta otra relación, Corresponde a los capilares, Entonces, Si nos está pidiendo, Que encontremos, Cuál es la rapidez, En donde los capilares, Entonces, Tenemos que hacer, Ese despeje, En dado, Entonces, Para ello, Tenemos que hacer las relaciones, Con los datos, Que ya conocemos, Aquí le está dando el radio, De cada capilar, Que es aproximadamente, 3 por 10, A la menos 6 de metro, Aquí el radio, Se los den metros, Pero en el caso de la aorta, Lo den centímetros, Hay que convertirlo a metros, El número de capilares, A viajar, Condición es aproximadamente, 1 por, 1 por 10 a la 10, Entonces, Este, Aquí lo que tenemos que hacer, Entonces, Es la relación, De los datos, Que nos está proporcionando el ejercicio, Para poder encontrar, Esa, Esa rapidez, En donde, En los capilares, Pero aplicando, La fórmula de la continuidad, De la ecuación de la continuidad, ¿No? Eso es lo que tenemos que, Que hacer ahora, Entonces, Por lo tanto, Vamos a tomar, Como área 1, Lo relacionado, A la aorta, Incluso aquí voy a poner área 1, Aquí va bajito, Lo voy a poner aorta, Esto va a ser igual, A multiplicar pi, Por el radio 1, En este caso, El radio de quien? De la aorta, De la aorta, Entonces, Esto es elevado al cuadrado, Entonces, Eso es lo que tengo que hacer, Luego me dice, Que tiene una rapidez, Entonces, La rapidez de la aorta, Equivale, A 0.20, Metro, Sobre segundo, ¿Sí? Eso es lo que tenemos, Con respecto a ese dato, Y de ahí, Podemos entonces, Encontrar, El área 1, Resolviendo esto, Resolviendo este caso, Me va a quedar lo siguiente, Bueno, Voy a ponerle aquí, La velocidad de la aorta, Es igual a 0.20 de metro, Sobre segundo, Por esto, Resolviendo el ejercicio, Entonces, Me queda que este es igual, Al valor de pi, Por el radio, En este caso, Está en centímetros, Si lo convertimos a metros, O lo pueden indicar, 1.2 de centímetro, Se le va a usar, Convirtiéndolo en metros, Entonces, Tendría que multiplicar ahí, Por algo, Para que nos quede, Las unidades en metros, De tal manera, Que me queda que son, 0.012 de metros, Elevados al cuadrado, Por lo tanto, En el área, En la aorta, ¿A qué valor corresponde, Ingenieros? En este caso, 4.5, Por 10, De metros cuadrados, Debe ser el cuadrado, ¿No? Por 10 a la 2, 10 a la menos 4, Vamos a ver, Si es cierto, A ver, Por favor, Verifiquen, A la 4, El diámetro, ¿El diámetro, De la, De la, De la aorta, No se divide entre 2, Para sacar el radio, Porque no, No nos, No nos indica directamente, Si es el radio, Más bien, No nos indica, Si es el diámetro, Porque si te fijas, Eh, Prácticamente, Yo me, Me refiero a lo siguiente, Porque como nos da aquí el radio, Entonces aquí sería, La aorta promedio tiene 1.2, A ver, A ver si no me equivoqué, No me denunciaba, Pero no creo, No tiene un radio de 1.2, Ah, Si me faltó, Permítame, Dice, En el adulto promedio, La aorta tiene un radio, Si, Aquí me comí una letra, Tiene un, 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 Un promedio, A ver, Si, Si, A ver, A ver, Vamos a ver con calmita, Dice, En el adulto promedio, La aorta, Tiene un radio, Si, De 1.2, Si, 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 Si me equivoqué yo, Aquí, Aquí, Aquí tiene, Ese es el radio, Me falta agregar, Promedio, Tiene, Tiene, Luego sigue, Un radio, Aquí, Tiene un radio, Y hombre, Me comí letras del texto, Tiene un radio de 1.2 centímetros, Bueno, Ahí está, Entonces por eso sale, De ahí ese dato, Y eso es lo que corresponde, Al área correspondiente, A la aorta, Y ya conocemos, En este caso, La velocidad de la aorta, Que es 0.20 metros sobre segundo, Luego, En relación a los capilares, Conocemos el radio, Que es aproximadamente, 3 por 10 a la menos 6 de metro, Ahí podemos calcular el área, ¿No? En el caso para los capilares, Entonces, El área para los capilares, Pues bueno, Va a ser, En este caso, Los datos que nos está proporcionando, Que es el área, De cada uno de ellos, En este caso, Viene siendo el radio, Que es 3 por 10 a la menos 6 de metro, El valor de pi, Y obviamente, Que dice que son varios capilares, ¿No? Entonces, El número de capilares abiertos, Bajo condiciones de reposo, Equivale a 1, Por 10, En este caso, Así es como sería, ¿No? Entonces, ¿Cuál es la incógnita, Que nos pide? Entonces, Si estamos hablando, En relación a la velocidad, O a la rapidez, De acuerdo a los capilares, Es ese dato, Es nuestra incógnita, Entonces, En relación al área, Relacionado a los capilares, Viene siendo, Tenemos el radio, En este caso va a ser pi, Por el radio relacionado a los capilares, En este caso, Le voy a dar al cuadrado, Déjame escribir aquí, Capilares, Así, Entonces, Si nosotros hacemos operación pi, Lo que vale, En este caso son, 3, Por 10, A la menos 6 de metro, Pero también nos está diciendo, Que hay una gran cantidad, De capilares abiertos, Entonces, Pues también tendríamos que tomar en cuenta, Ese número de capilares, ¿No? Entonces, Esto, Toda esta relación, Multiplicada por el número de capilares, Porque el número de capilares, De tal forma, Que esto lo voy a multiplicar, Por 1, Por 10, A la 10, Y así, Entonces, Así voy a obtener el área, De esos capilares, Y aquí va a ser igual a eso, Multiplicamos, 3 por 10 a la 6, Por pi, Y a su vez, Por 1 por 10 a la 10, Y eso nos va a dar, El área, De esos capilares, ¿Qué resultado les da, Ingenieros? Entonces, Entonces, De acuerdo a lo que obtuve, Un, Es 3 por 10, A la menos 1, En este caso, De metros cuadrados, ¿No? Bueno, Aquí me faltó elevar al cuadrado, Metros cuadrados, Entonces, Ahora sí, Podemos, Despejar, La relación, Que en su momento, Pudimos haber, Tenido, ¿No? Entonces, Me queda, Entonces, De acuerdo a la ecuación de la continuidad, Me queda que es el área, De la aorta, Voy a simplificarlo, Por, En este caso, ¿Por quién? Por la rapidez de la aorta, Es igual, A el área, De los capilares, Por la velocidad, De los capilares, Pero me están pidiendo, Que encuentre, La velocidad de los capilares, De tal manera, Que me va a quedar, Que la velocidad de los capilares, Es igual, En este caso, Al área de los capilares, Entre, El área de quién? Entre, El área de la aorta, A ver, Permítame, Está al revés, Está al revés, Está al revés, Me queda que es, El área de la aorta, Entre el área de los capilares, Multiplicada por la velocidad, De la aorta, Entonces, Aquí sustituimos, Los respectivos valores, Entonces, Me queda, Que el área de la aorta, Es, 4.5, Por 10, A la menos 4, De metros cuadrados, Dividida, Entre el área de los capilares, Que es, 3, Por 10, A la menos 1, De metros cuadrados, Todo esto multiplicado, ¿Por quién? Por la velocidad, De la aorta, En este caso, La rapidez, ¿Verdad? Que equivale, A 0.20, De metros, Sobre segundo, Y así, Y así podemos encontrar, Lo relacionado, A la velocidad, De los capilares, Se van a eliminar, Metros cuadrados, Con metros cuadrados, Se factorizan, Me queda, 10 a la 1, Arriba, Me va a quedar, 10 a la menos 3, De tal manera, Que el resultado, Van a ser, En este caso, Este resultado, Corresponde, A 3, Las unidades, Van a ser metros, Sobre segundo, Porque es una rapidez, ¿Sí? 3 por 10 a la menos 4, De metros, Sobre segundo, Ese viene siendo, La rapidez, Para, Para este caso, ¿No? Sí, Aquí la cuestión, Es comprender, De una otra manera, Este, Bueno, No, Los relacionados, ¿Cómo identificaríamos, El sistema, El sistema, Circulatorio humano? Pero, Prácticamente, Lo que se refiere a la aorta, Es una vena, Que entra prácticamente al corazón, Y lo capilar, Forma parte, Forma parte, Forma parte, Del bombeo, En este caso, De la sangre que entra, De los pulmones hacia el corazón, Para que haga su proceso de oxigenación, De, De, De limpieza de la sangre, En este caso, Y después el corazón, Pues la bombea, Entonces, Es por ello, Que se hace, Esa relación, De un área 1, Y un área 2, Entonces, El área 1, Correspondió a la aorta, Y el área número 2, Se refirió a la cuestión, De los capilares, Pero tenemos que encontrar, Tomar en cuenta, De que existen, Una gran cantidad, De capilares, Es por lo que eso, Que tenemos que agregar, 1 por 10 a la 10, Imagínense, Como está nuestro sistema circulatorio humano, Son 1 por 10 a la 10, O sea, Estamos hablando que son, De millones, Billones, De capilares, Que tenemos en nuestro cuerpo humano, Entonces, Multiplicados, Por el radio, De cada uno de ellos, Encontramos su área, ¿Verdad? Es 3 por 10 a la 1, De metro cuadrado, Pequeñitos, Y ya después de aquí, Hacemos la relación, De la velocidad, Tanto de la aorta, Como la velocidad del capilar, En este caso, Nos pregunta, ¿Cuál es la velocidad del capilar? En función de los datos, Que tenemos, Entonces, Aquí, Representé, El área de la aorta, Velocidad de la aorta, Es igual a la velocidad, Al área del capilar, Por la velocidad del capilar, Estamos aplicando, La ecuación de la continuidad, Para fluidos, En este caso, Despejamos nuestra incógnita, La rapidez, De la sangre, Del flujo de la sangre, En los capilares, Y resulta que equivale, A 3 por 10 a la menos 4, De metros sobre segundo, Entonces, Imagínense, Cómo está nuestro sistema circulatorio, En este caso, Bueno, ¿Alguna pregunta, Ingenieros, Hasta el momento, Si gustan, Hacer, Este, Captura de pantalla, Hagan sus anotaciones, Por favor, Ya prácticamente, Estamos por, Finalizar esta sesión, El día de hoy, No, ания sus anotaciones, Gracias. Sí, entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy hasta este punto y continuamos entonces la siguiente sesión con otros temas relacionados a otros datos que vamos a ir involucrando toda esta información. ¿Les parece, ingenieros? Ya hicieron su captura de pantalla. Gracias. Gracias. ¿Están bien, ingenieros? Gracias. 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 Gracias.